Bueno, una nueva imagen de un agujero negro en el universo, que es tan misterioso para nosotros. Julio Navarro es profesor de Física y Astronomía de la Universidad de Victoria en Canadá. Hola Julio, qué joven sos. María, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Más joven le veo a usted que a mí. Tal vez es que el tiempo se dilata cuando la luz atraviesa el universo. Tal vez sea por eso, ¿no? O sea, por eso tal vez. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un agujero negro? Sí, estamos hablando de un lugar en el universo donde una estrella o miles de estrellas ha colapsado para formar un objeto tan, tan masivo y tan denso que es capaz de atrapar hasta la luz. La gravedad en ese objeto es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar de él. Entonces, esta es una imagen de cómo se ve, digamos, un agujero negro si uno lo observa desde el exterior, o sea, desde un lugar como la Tierra, ¿no? Entonces, por eso tiene esa forma tan particular. ¿Y qué significancia tiene en el universo, Julio? Bueno, los agujeros negros son algo que se postuló apenas Einstein hizo su teoría de la Relatividad General, pero nunca se pudieron confirmar hasta hace muy poco. Hace muy pocos años que se ha empezado a tener no solamente evidencias directas de la existencia de agujeros negros, sino también muchas otras formas de detectarlos. Una forma en que se los detecta es que cuando agujeros negros, por ejemplo, colapsan, colisionan entre ellos, eso crea ondas gravitacionales que se pueden medir aquí en la Tierra. Y esta es otra forma donde directamente uno va y trata de ver qué hay muy, muy cerca de un agujero negro. Lo que uno espera es que haya un lugar que es oscuro, porque ese lugar es donde la luz, digamos, ni siquiera la luz puede escapar. Entonces, siempre hay un lugar oscuro en el centro y todo parece como esta pequeña dona, ¿no? Esta pequeña como rosca de Pascua que uno ve. Entonces, es una confirmación de la existencia de estos agujeros negros. ¡Qué increíble! Sí, le falta. Si uno mira hacia el cielo, ¿dónde está el agujero negro? ¿Dónde lo ubica? Aunque no lo pueda ver, si no tiene telescopio. Lo que hemos aprendido en los últimos años es que cada galaxia, la muestra de Vía Láctea es una galaxia, donde vivimos nosotros, tiene un agujero negro supermasivo, le llamamos, porque tiene la masa o el peso de, digamos, de millones de estrellas, como el Sol. Entonces, cada galaxia en el centro tiene un agujero negro. Y hay hasta ahora dos imágenes de agujeros negros. Una de una galaxia elíptica bastante lejana, que fue la que se publicó en el 2019, que hizo también una repercusión periodística muy grande. Y esta es la segunda. Y lo más interesante de esta es que es de nuestra propia galaxia. Es un agujero negro que ya sabíamos dónde estaba, sabíamos bastante de sus propiedades, pero nunca lo habíamos podido, digamos, ver en su vecindad, su vecindad muy, muy cercana. Y esta es la primera imagen que vemos de ese lugar, sobre todo de ese lugar muy particular, de un agujero negro, dentro del cual todo, digamos, viene tragado, como por decir algo, tragado por la gravedad del agujero negro. Fuera de ese círculo, la materia puede existir, la luz puede existir, no hay problema, pero adentro de eso todo viene como tragado por ello. Por eso es que uno ve siempre ese, le llaman la sombra al agujero negro, a mí no me gusta esa palabra porque no es una sombra, pero es como un lugar donde falta la luz, un hueco negro en el centro de todas estas imágenes. Y si miramos, por ejemplo, mirando a la Luna, ¿está de izquierda a la derecha, arriba o abajo? Está en la constelación Sagitario. El problema de la Luna es que la Luna se mueve. Sagitario A se llama, ¿no? La Luna cambia, todos los días cambia de lugar alrededor del cielo, así que depende de dónde está. Pero la constelación Sagitario, que está sobre el Ecuador celeste, le llamamos, es una de las constelaciones del Zoríaco, por supuesto, es una constelación que se puede ver muy bien desde el sur, desde el hemisferio sur, donde en Argentina, donde están ustedes, y en el centro exacto de esa constelación está este lugar, que no se ve a simple vista para nada, más aún es el lugar de los lugares más oscuros que hay para la visión con luz típica, como la que ven los telescopios de aquí. Estas imágenes no son de luz, digamos, azul o blanca o roja, como la que estamos acostumbrados. Estas imágenes son todas en lo que llamamos las radios de onda, de ondas de radio, perdón, estoy traduciendo mal del inglés aquí, las ondas de radio, o sea, de longitud de onda mucho, mucho más grandes, que se pueden ver con radares o con telescopios especiales, pero que no se ven a simple vista, ni siquiera con telescopios visuales. ¿Y esto de las ondas radiales, sí se pudo escuchar? Las ondas de radio, sí se pueden escuchar, en verdad, a veces tienen longitud de onda que son parecidas a las que usan muchas de las radios, digamos, lo que usaban en frecuencia larga, no sé cómo se llamaban, frecuencia, no es la frecuencia modulada, frecuencia modulada. Claro, la otra. Onda corta, claro. Esas usan ondas de radio muy similares, de longitud de onda muy similares en las que se estudia esto. Más que uno de los principales problemas que tiene este tipo de estudios es que a veces se confunden o están, digamos, limitados con la interferencia que hay con ondas que uno, que los humanos, digamos, generan cuando hacen estas emisiones de radio o de televisión o de otros juegos. ¿Y esa onda que dicen que cada tantos años aparece a determinada hora y siempre, no falla nunca, siempre se escucha? No sé bien a qué se refiere, pero no creo que tenga nada que ver con el agujero negro este en particular. Así que de otro lado llega eso. Tal vez era de otro lado. Sabemos que ondas de radio nos llegan de todas partes del universo y en particular de nuestra galaxia. Tal vez lo que usted se refiere es a lo que llamamos pulsares, que son como ondas de radio que llegan muy periódicamente, a veces cada milésima de segundo o cada centésima de segundo, pero llegan muy, 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 como así, como una onda, como un relojito que uno tiene, un reloj cósmico que uno tiene. Y eso se debe no a agujeros negros en general, se debe a otro tipo de objetos compactos en el universo, llamamos estrellas de neutrones, que están dando vuelta muy, muy, muy rápidamente. Donde dan vuelta muy rápidamente, a veces, y emiten luz como un faro. Y a veces ese faro nos apunta y a veces no nos apunta. Entonces cada vez que da la vuelta nos pasa por el frente, o nosotros pasamos por el frente de ellos. Entonces vemos ese pulso que se repite muy, muy, muy periódicamente y muy regularmente. Julio, vamos a hablar con vos otro día, porque es impresionante todo lo que tenemos para preguntarte. Pero contestame cortito para que nos quede pendiente para la próxima nota. Dicen que cuando aletea una mariposa, yo era una estrella, ¿no? Y están hablando de que todos somos energía y esto imagino que te habrá cambiado la vida a partir de este conocimiento del misterio del universo. ¿Cambió, sí o no? La respuesta corta, sí. Y la larga sería tal vez, no sé. Pero lo dejamos para la próxima en todo caso. Claro que sí. Pero es muy interesante la pregunta. Claro que sí. Gracias, Julio. Muchísimas gracias.